a través de Motor FM. Nuevo líder en la carrera, Carlos Medina. Le aventó un rebase magistral en el Herping a Enrique Mesa y con esto el 34 vuelve a la cima de la carrera. Se pondrá rudo el asunto. Los Labastida siguen peleándose por el tercero y cuarto sitio. Carlos Medina estuvo esperando ese instante de descuido de Enrique Mesa para ser el líder de la competencia. Iván, el 34, respira porque ya regresó a la cima. Tiene un anuncio celeste de cara a la última carrera de esta gran final. Claro que sí, Iván Gómez. Bueno, simplemente comentarle de respecto a la carrera Fórmula Mundial, el Champion of Champions que estamos disputando, es una carrera internacional por confirmar por el Grand Prix Internacional Wimps Army by Blackstone. Estamos observando cómo Carlos Medina, Enrique Mesa se pelean por el primer lugar. El 32, Jaime Labastida ya adelantó a Luis Labastida número 10. Enrique Mesa empezando a crear su ataque contra Carlos Medina. Cuenta mucho cómo el piloto del segundo sitio empezará a irle robando espacio a Carlos Medina, que sigue de líder en la competencia. Con que te le acerques un poco, te quitas, lo vuelves a pintar, te regresas. El puntero va desesperándose, ya no maneja tranquilo. Se pone inquieto y nervioso, Iván. Enrique Mesa le aplica el juego de ahí, te voy, me quito, me hago a un lado para que te canses y te quedes sin llantas. Bueno, pues ahora sí, ahí le logró ser el rebase justamente como lo anticipábamos. Ahora Medina con eso estaría saboreándose el campeonato de la Fórmula Mundial. Ahora Mesa tendrá que seguir empujando hacia adelante el car número 22 atrás. En la tercera posición sigue siendo Labastida, tercero y cuarto, entrando hacia la recta principal. Ahora Medina recuperó la memoria y se coloca en el primer sitio. ¿Qué con esto? Lo estaría catapultando a la primera posición después de los dos citados ya en Guadalajara. Mejor dicho, en el municipio de Zapopan. La competencia para Carlos Medina está... Categoría GP1, favor de prepararse para Preparrilla. Categoría GP1, prepararse para la carrera final. Estamos viviendo un duelo de altos vuelos. Carlos Medina 34, Enrique Mesa 22. En juego el trofeo para el Champions of Champions de la Fórmula Mundial. 22 ataca. Se quiere meter a la línea de trayectoria de Carlos Medina 34. Carlos Medina lleva las de ganar porque él trae la pista limpia. Él manda en este momento en el circuito. Empieza a lavarse el trazo de 1080 metros porque la llovizna ya empieza a ser más intensa. El número 4 se apunta por las posiciones. Ya se quiere colar al tercer sitio. Número 10, Carlos Labastida atacando al 32. Jaime Labastida va por el lado ciego. Tiene el rebase y ya es el tercer lugar de la prueba. Iván Carlos Medina y Enrique Mesa están dándose con todo. Sí, y atrás el rebase de Jaime y Carlos Labastida que han estado peleando. El número 10 y el número 32. La posición 3 y 4 por su parte. El car número 10 también peleando. El quinto peldaño. Adelante, engrapado los líderes. Allá Medina aguantando la posición y los embates. Mesa por un lado y por el otro desesperado. Queriendo le meter el car por la parte interna. Ahora en esta curva lo va a intentar por afuera. Viene en el trazo de Medina que con esta situación empieza entonces a saborear la situación. Cuando veo que empieza a caer la lluvia. Y esto le puede dar un cambio radical a la situación que estamos viviendo. Ya se descargó la nube por completo, Iván. Esto generará que los pilotos de la categoría GP1 vayan por llantas con dibujo. Carlos Medina, Enrique Mesa. Y aquí aplicamos el dicho que la lluvia separa a los hombres de los niños. Veremos hasta dónde le alcanza a Carlos Medina contra Enrique Mesa. Quien tiene la agilidad para ir domando este circuito que está resultando salvaje. Técnico para los expertos. Y una prueba de acero para los que quieren figurar en el cartismo. Como lo menciona, el piso seco es para los pilotos. El piso mojado es para los campeones. Aquí se va a ver quién maneja mejor sobre piso mojado. Si Medina o también el propio Mesa. Cuando en cualquier momento por reglamentación tendrán que venir las banderas rojas. Para darle espacio a los pilotos a que vayan por las radiales. Por lo pronto la competencia continúa en bandera amarilla de precaución. Adelante. Ahora cualquier despiste aquí puede ser detonante en el tema de la competencia. Tienes que manejar fino, no exagerar al momento de acelerar. 34 contra 22. Carlos Medina contra Enrique Mesa. Duelo de catedráticos. También el auto, el 4 de Carlos Beltrán que se está acomodando en el tercer sitio. Carlos Medina fino, preciso en la curva 1. Enrique Mesa lo empieza a vigilar. Está haciéndole la sombra en toda la trayectoria. Porque aparte aquí se van a enfrentar a otra situación. Que es el spray que va a ir echando el cart de adelante. Y las micas y vantes, va a entrar mucha humedad al casco. Y eso te va a ir quitando la visión en las curvas. Qué manera entonces de venir la parte emocionante en la parte final. A solamente 8 giros de terminar la competencia. Seguimos en bandera verde. Hasta que la dirección de carrera así lo determine. Se puede correr hasta el momento. No hay encharcamientos allá. Trabajando Medina concentrado en la competencia. El segundo puesto sigue siendo para Mesa. Aunque se ha quedado Mesa en esa parte. Quiere tener precaución. No va por todo. Se la lleva muy tranquila hasta el momento. Esperando lo que pueda venir el piloto del carro número 22. Sí, lo que pasa es que aquí tienes que valorar otra situación. Las llantas SDIX cuando ya se ponga por completo mojada la pista. No te van a servir. Te vas a estar resbalando mucho. Se van a romper. Será una pista de jabón la que tendrán los pilotos. Y es el motivo a que Carlos Medina está dejando que Enrique Mesa se vaya quedando atrás. Todavía no es el momento de presionar. Dejemos que el drenaje haga su trabajo. Iván elimine lo más que se pueda de agua. Y los preparadores vayan por las llantas de lluvia. Bandera roja en la pista. Iván se está cumpliendo la regla. Todos por llantas con dibujo, con canales para que compitan en igualdad. Muy bien, pues ahí está como lo habíamos anticipado en la reglamentación. Bandera roja. Aquí entonces tuvo precaución Mesa también con Medina para no ir a buscar los rebases. En este momento sabían que podía venir la bandera roja. Y ahora entonces tendrán que ir a llantas radiales. Tendremos algún tiempo para poder tener la posibilidad de cambiar. Y bueno, vamos a un corte en el motor FM. En este momento en el que hay lluvia y tendrán que recambiar neumáticos. Y regresamos con la emoción de la fórmula mundial.